Amigo te recibo de nuevo y con mucha emoción ahorita para presentarte una oportunidad de negocio que si fuera tú me sentiría muy mal de rechazar una oportunidad así para mí hay que aprovecharlo no es para todos claro pero a veces dicen que las oportunidades pasan y a veces cuando pasan y somos proactivos si la agarramos a tiempo hay que estar en el lugar correcto en el momento adecuado también y cuando agarramos la oportunidad hay unos que son más ricos que otros porque supieron agarrar las oportunidades que pasan y algunos que son tan miedosos que no agarran ninguna buena oportunidad y siempre siempre siguen con la misma vida de siempre con el jefe la mini familia y todo eso y la vida tranquilita y vivir de quincena en quincena pero hay oportunidades que pasan están ahí por internet hay conocidos pero por miedo la gente a veces no avanzan pero yo igual no sé si me conoces mucho los que me conocen aprecian mucho lo que estoy haciendo para ayudarlos y no se rinden no me piden devolución saben que todo lo que hago cuando obtiene el sello 777 es mucha calidad porque estoy detrás 7 días a la semana 16 horas al día déjame dormir 8 horas promedio y lo demás estoy que vivo del internet estoy aquí acabo de ir a cenar 3 horas acabo de regresar y yo pasé tiempo allá también entré a veces bocadilla yo estaba con el celular atendiendo mi gente yo soy maníaco de mi empresa quizás exagerado para ti te conviene a mí no para mí me gusta igual así que no está mal pero para ustedes les conviene de tener una persona loca que le gusta vivir de internet le gusta enseñar le gusta tener nuevas amistades y verlos prosperar me encanta siento que mi legado fue eso finalmente lo descubrí hace 10 años entre más ayudó la gente más feliz estoy acostándome estoy y acostándome y estoy como que vale la pena vivir esta vida mira cómo puedo cambiar vidas una tras la otra la gente cada rato de mf ya vivo un poquito pero está empezando a vivir de internet wey listo y van avanzando se compran autos se compran casas es increíble ver la vida cambiar de la gente se pagan vacaciones que no podían antes una cosa y la otra me encanta aquí quiero presentarte una oportunidad de negocio con cripto cripto esa vez no es cripto es GDPR777 tú sí sabes que hay una una locura mundial ahorita con esto de la ley si vienes a este sitio aquí de cookie consent o consentimiento ok con ciento a la blablabla este sitio no lo vas a creer yo no lo creí pero lo tengo que creer me imagino no solamente para engañarnos no creo es una página que te te permite entonces mira es una una un bebé software gratis que hace no sé qué me di cuenta y esto tiene 2 billones de visita al mes es una locura 2 billones de visita al mes es increíble no hay una demanda mundial hasta Tarzan necesita está con la ley de GDPR porque si un europeo viene a vista a su página web en África también tiene que estar con la ley mundialmente todos los seres humanos que tienen página web no todos los que tienen página web sitio web tienen que estar con la ley y mundialmente lo van a hacer crecer y digo se va a extender al mundo sabiendo eso yo diré por la primera vez de mi vida no miento primera vez todo el mundo sabe de ahí los que me conocen wow Eric wow primera vez en mi vida yo te ofrezco algo que nunca hice primero te estoy diciendo este software aquí que estamos modificando mejorando y está digo mañana va a tener una mejor versión es increíble como voy a a mejorarlo muchísimo pero ahorita ya no tengo competencia ya no tengo entonces mejor todavía voy a pisar no pisar voy a estar siempre adelante los años luz adelante de los demás quiero hacer eso así me pongo muy serio con esto porque se cae la demanda ahorita te quiero ver quiero ofrecerte nosotros nos costó me costó pagar una manada de programador pero no son animales pero un grupo de programadores con mis técnicos principales y sus ayudantes freelance que tenemos para sacar eso rápidamente en una semana y están trabajando ahí y van a seguir trabajando durante unos meses fuerte para mejorar todo lo que se puede según sus sugerencias lo que puedo ofrecerte ahorita ya que es tan crítico y sé que yo solo no puedo llegar mundialmente mi nombre no va a estar así que no me voy a poner tanto pero no importa quiero ayudarte a hacer dinero yo te ofrezco la posibilidad de comprar el software que yo hice tú puedes tener una copia pero es como un clon que siempre está actualizado con el mío así que si yo actualizo la versión 1.3 tú tienes la 1.3 si actualizo la 2.7 tú tienes la 2.7 así que no tienes que programar nada te estoy dando la oportunidad de tener mi negocio ahorita acabo de vender más de 20 mil dólares en 24 horas y tú puedes hacer lo mismo es una locura lo que te estoy diciendo ahorita y yo apenas apenas tengo 100 compradores ok claro que estoy vendiendo también el software pero yo vendo miles y miles y miles al mes de varias cosas quiero enseñarte a montar tu negocio de GDPR te puedo regalar mi carta de venta que debo tener aquí eso se lo obtiene ok el obtiene donde la gente se registra después tenemos la página de venta que aquí voy a poner el vídeo que hice anteriormente recién aquí tengo la carta de venta completa completa voy a trabajarla a mejorar la también todo está aquí con el botón de compra abajo ok entonces esto tú lo puedes tener todo el código fuente de mi página de venta de la captura de email y el software mismo cuánto valdría eso no tener que pagar ningún técnico para crearlo para fabricarlo ningún creador porque quizás yo lo pensé quizás no lo hubieras pensado dime la verdad hubieras pensado aunque no sabes hacerlo hacer exactamente todo 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 lo que está haciendo este software por haber leído la ley durante tres meses tres semanas sin parar hablando con abogados hubieras hecho eso vale plata lo que yo hice olvidar mis técnicos yo valgo plata yo lo sé porque pude pelear esa ley durante tres meses verlos los pros y contras todo lo que sí que es obligatorio lo que no puede ser sabes todo eso y analizando como marketero lo que tenemos que hacer de verdad y empezar a dibujar y dibujar y dibujar y todo lo que obligatorio tenemos que hacer no está hecho pero el programador que no sabe lo que hay que hacer no hace nada aunque te puede cobrar dos dólares no te va a hacer nada porque no sabe lo que hay que hacer si tú quieres hacerlo rápido por la emergencia que hay en el mundo sacarlo en una semana te darás cuenta que vale entre 10 y 20 mil dólares como yo te darás cuenta tú solo investigar entonces pagar entre 10 20 mil porque estoy aproximadamente 14 15 mil digo eso y si tú pagas esto para poder sacar eso porque tengo freelance que no son a la hora sino contrato y son muy buena gente y van a trabajar en el contrato que tengo con ellos es de dos tres meses fijos para ayudarme con eso para seguir avanzando sigue con la ley y agregando todo lo que necesitamos ser caprichos diseños fórmula diferente y form diferente estamos jugando con todo eso entonces si te presentó el software y te digo te doy una copia pero enlazada con la mía o sea que te la doy vacía tú pones tus clientes ahí que tú puedes cobrar lo que tú quieres arriba no menos de lo que yo estoy vendiendo el precio fijo mínimo es 97 dólares anual tú puedes vender tú también 97 dólares anual que el dinero te va directo a tu paypal tú eres el dueño del software tú cambias el logo cambias el dominio todo es tuyo a ningún lado van a ver que cdpr 777 y adentro es el software que yo te estoy dando aquí para poder operar los consentimientos todo eso te voy a dar los vídeos tutoriales para que tú puedas utilizarlo con tus clientes si tú quieres o escúchame y hazlo tú a tu manera para tener más presencia con tu cliente puedes hacer lo mismo puedes crear tu grupo skype si tú quieres y atender a tus clientes para que no estén con nosotros eso claro yo estoy pagando gente para ayudarme así que tú pagas lo tuyo para ayudarte porque es tu empresa no cobro ni 5% lo cual lo cual pensará cobrar para poder ayudarlo entonces no cobró nada como residual de mcdonald si me compro una franquicia de mcdonald un millón de dólares sabes que tengo que mandar un residual de toda manera a los dueños de mcdonald los residuales son así siempre pero mira que yo no te estoy cobrando nada así que puedes adquirir licencias y soy loco ahorita porque estoy haciendo una locura que nunca nunca hice antes ya tengo un par de personas que lo han aprovechado y te va a dar chance de poder aprovecharlo también si tú quieres llegan a esta página te compran la plata es tuya totalmente 97 dólares anual para ti tú vas a crear un botón en paypal que es gratis tú debes saber hacer eso hay tutoriales en youtube para eso o conéctate con pick start como yo exacta que es gratis también digo gratis no la anualidad sino los los pagos no te cobran nada para los pagos pick start tampoco división 55 por ciento división creo 5 y 65 y clickbank cobra 7.5 si no me equivoco así que para mí mejor zaxa si tú empiezas mejor zaxa tú vas a pagar creo 200 dólares una vez en tu no por año y tú tienes la facturación completa con afiliados si no necesitas eso no necesitas eso es que eso es para los que quieren afiliados tú vas a crecer mil veces más rápido si tú tienes afiliados y como tú haces eso solamente tú puedes hacer publicidad o buscar hay gente que me escuchan que si tienen gente que pueden revenderlo y si no tú puedes hacer publicidad tú vas a recibir también no hice la carta de venta mucho 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 porque eso es algo muy de último momento pensando y no sé cuándo me lo voy a quitar prontito también es solamente una oferta para ver un par de personas para que puedan clonarme sin que sea mi nombre de la empresa GDPR777 y pueden poner su nombre y venderlo como quieran entonces creo que tú podrías aprovecharlo voy al grano directamente aquí yo puse que es una oferta súper privada había puesto ayer 10 pero finalmente puedo aceptar como 10.30 ok la gente no son todos que van a querer esto no hay problema si la página existe es porque tú puedes comprar ok yo no puse más nada en esa página porque es una solamente 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 es para presentarte lo así hay una gran demanda hay que aprovecharlo te estoy ofreciendo 100 licencias 100 licencias a revender a 97 dólares 100 licencias a 97 dólares cuánto es eso son 10 mil dólares en oferta ahorita mismo en el momento que estoy haciendo el vídeo si tocas el botón y sale más caro me disculpas por favor me disculpas por favor en el momento que estoy haciendo el vídeo está a ¿cuánto? 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 ¿cuánto es eso? de 100 licencias tú vas a poder facturar 10.000 anual con eso cada año van a renovar ok 10.000 10.000 10.000 10.000 tú solamente tienes que vender 4 durante todo el año para cubrir tu gasto es una locura tú crees 400 dólares vendes 4 GDPR y boom tú tienes 96 licencias en el bolsillo creo que soy loco no estoy seguro que voy a dejar eso mucho porque más lo pienso ahorita estoy como que acabo de pensar algo no sé si corto este vídeo y yo pongo 500 acabo de pensar eso creo que lo hace no estoy seguro si ves que esto esto está ahí está bien pero estoy pensando porque es demasiado barato tú no tienes que pagar ningún freelance para construir software no tienes que pagar mantenimiento del software porque yo lo estoy haciendo para ti tú tienes un clown de lo mío actualizado cada día que hago una actualización sin darte cuenta tu plataforma cambia vas a formar a partir de los dueños donde yo voy a actualizarte con todas las updates que estamos haciendo en el software yo pago los backup pago encriptación pago el firewall pago los pagamadores pago la servidor la nube pago todo esto es anormal lo que estoy haciendo pero me me gustaría tanto que tú aproveches si puedes aproveches para vender tú también hay algo aquí y eso te va a sensibilizar mucho ok si no estás seguro que es para ti quizá tiene 400 pero tienes la decisión tiene que tomar la decisión si lo quieres meter ahí o irte de vacación o comprarte un reloj no sé hay gente que tiene 400 es nada eso pero lo que te digo si tú vives por ejemplo vives en miami y la noticia dice que hay un huracán que está llegando en dos días el ojo rojo y toca miami beach tú vives en miami beach en un condominio frente al mar estoy simulando ok el tsunami el huracán está clarito en weather channel el pronóstico que está llegando y no se puede evitar va a llegar a miami South Beach está ahí está llegando está llegando como pasó en Puerto Rico y mira todo lo que destruyó la gente sabían que va a llegar había que prepararse que hacen la gente cuando hay noticias hasta tocan las puertas emergencia hay que seguir la ley vete de aquí tú no puedes quedarte aquí tú vas a matarte es una ley tocan la puerta y te sacan a la fuerza de tu casa tú lloras te sacan de tu casa pero no solamente eso si así si tienes dos tres días para prepararte antes de irte qué haces qué hacen la gente a veces es tan peligroso que hay que irse de la casa a veces uno se puede quedar pero igual que hace corre como loco a llenar el tanque de gasolina gas natural en caso que sé que no haya más no sabemos qué por qué puede pasar la gente comprar agua como loco hasta no tener más agua en la región compran madera planchas de madera para tapar los vidrios para que no no lleguen objetos contundentes que cruzan y llegan a la casa adentro de la casa y que el agua se meta toda todo esto lo están haciendo y como pueden evitarlo tú puedes decir dios para 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 orar no 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 eso no funciona así viene viene ok entonces la ley llegó ahora estamos viviendo lo mismo hay una ley que es un huracán mundial te lo acabo de mostrar que hay cuántos 2 billones de visitas al mes en un sitio así que ayuda con los consentimientos de la gente de Kuki es una locura mundialmente en todos los países del mundo tú puedes crear tu propio CPA tú tienes la oferta del siglo donde tú puedes auto presentar una oportunidad a la gente de ser legal y solamente pagar un promedio de 8 dólares al mes o sea 97 anual te van a renovar gracias a tu botón de paypal que tú creas un botón paypal suscripción y ellos cada año quieren ser legal como tú entonces qué pasa es que tú vas a tener la base de datos completo con nosotros pues todos tus bebés van a estar juntos como yo tú vas a tener los tuyos tus usuarios pagados todo eso van a estar aquí creados y encima de eso tú puedes cobrar anualmente sin parar eso eso aquí es algo que es increíble hay que aprovecharlo el huracán llega la gente están corriendo están histéricos nadie quiere pagar 20 millones y saben que si le llegan la multa de 20 millones van a ir presos si no la pueden pagar porque es una ley del gobierno y con el gobierno pone una multa si no la puedes pagar sabes dónde vas no te digo que te va a pasar pero estoy diciendo sabes sabemos eso así que el mundo en este momento está histérico hay que sensibilizar a la gente y eso es lo que los gobiernos están haciendo todas las páginas web lo están diciendo de abogado y todo eso que hay que cuidarse mucho con esto entonces yo te digo que puedes aprovechar esto y pagar vender solamente cuatro licencias anual noventa y seis son libres ese noventa y siete en el bolsillo no tienes que vender las 100 tú vendes 8 tú te hiciste 400 extra anual no es mucho pero yo te voy a dar como bono mis anuncios facebook para poder lograr capturar clientes con esto apenas está empezando y voy a acumular durante una dos tres semanas mis anuncios facebook para que tú puedas replicar lo mismo y promocionarlo en inglés en español en portugués como tú quieres tú tienes acceso al software que es un white label o etiqueta blanca pon tu nombre y tu cosa es tuyo pones tus tutoriales a tu gusto y listo eso te digo que es una locura de verdad de verdad verdad el único detalle tú tienes que venderlo 97 dólares como nosotros porque si no te voy a tener que cerrar tu cuenta es muy importante porque si no me vas a dañar mi negocio que estoy vendiendo a 97 dólares si vende 97 y tú vienes y tú cortas los precios pues vamos a tener un problema tú estás dañando todos los demás la competencia nuestra entonces tú puedes vender más caro pero no importa si vendes el mismo precio solamente que la gente va a ir por tu carta de venta tu vídeo como tú te presentas tú puedes poner también tus propios bonos mira que abajo yo tengo bonos entonces tú haces a tu gusto para poder venderlo mejor tú puedes tener anuncios que llaman más la atención que otros no va a ser complicado y encima si tú tienes una lista boom te acabas de hacer plata yo podría decir busco afiliados pero los afiliados se ganan 30% porque tengo mucho que pagar mensualmente con los técnicos y todo eso yo les doy 30% porque es un mantenimiento eso no es un plugin que puedo dar 50% que no está hecho no hay que mantenerlo como hacen en jvzoo no hay que mantener muchas cosas esto sí entonces tú eres un afiliado te ganas 30% pero si tú estás aquí a 400 tú ganas 100% y es tuyo y tú te ganas año tras año todos los residuales de tu gente entonces tú decides ya terminé es la oferta del siglo otra vez que te estoy diciendo se llama negocio montado porque recibes mi software que nunca nunca en la vida podrías fabricarlo por 397 nunca nunca tú lo sabes muy bien riéndote y seguro entonces de verdad tienes razón vas a pagar 397 anual y la gente van a pagarte a ti 97 anual todos también así que tú tienes eso tú tienes mis programadores incluidos todo eso te doy la carta de venta o las cartas de ventas que tengo y te doy mis anuncios y encima vamos a tener un grupo de Skype de los dueños donde les voy a mostrar y educar cómo pueden hacer ventas y mantener su negocio montado y hacer plata si unos quieren dar secretos o no sé qué habrá un lugar para eso que es que Skype podrían intercambiar entre ellos así que creo que es una súper oferta si tú ves que el precio es un poquito más alto de lo que acabo de decir igual vale la pena podría venderlo fácilmente 997 solamente sería 10 licencia que tiene que vender pero no exagero para estar seguro que tú puedas aprovechar la bomba que hay en este mundo ahorita está explotando y todo el mundo corre por todo lado y no saben qué software pagar y montón de gente me han dicho que están pagando un software el otro y disgustado no está haciendo lo que pensaban y según lo que di en la presentación Eric yo perdí plata compré esos plugins que no hacen ni nada de lo que tú estás diciendo entonces para qué entonces tú tienes que decir eso a la gente que es muy importante antes de comprar algo que comparen y nosotros vamos a poner un tablero comparativo en la carta de venta pronto donde la gente pueden comparar plugin 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 o software que hacen y como nosotros somos número uno rápidamente en una semana yo compré la competencia compré varios tres plugins y otros cada mensual que voy a parar de pagar el primer mes después solamente para ver cómo son yo me di cuenta que que fallan donde fallaban y yo me di voy a ser lo mejor que ellos no paro de repetir eso a mi gente si quieres hacer plata en este mundo lo que tienes que hacer es comprar tu competencia y mejorarla todo el mundo puede hacer eso pareciera muy estúpido lo que estoy diciendo sabrás que muchos no lo hacen muchos no hacen eso y es tonto compras tu competencia yo no sé hacer eso pero yo sé lo que quiero pero no sé cómo hacerlo pero por eso que tengo programadores los programadores están ahí esperándote entonces todo el mundo puede ser millonario todo el mundo está en la mente no hacer plata quedarse cada mes que no hay plata y no hay plata no hay plata no necesitas universidad para nada yo no tengo nada de universidad y mira tú lo único que aprendí en la vida es que hay que crear cosas que no existen y que la gente necesitan no existe lo que yo hice en seis siete días lo cree sólo eso yo no lo hice lo cree entonces yo estoy con el papel necesitamos una barra necesitamos el activar si activan tiene que ser chiquitita yo aceptando y aceptando la ley haciendo lo que la ley dice anotando todo bueno lo mandamos a producción todo el mundo puede hacer eso pero no lo hacen entonces para ti quizás eso es costoso hacer eso no sé cómo haría eso pues ahorita no tienes que ni haberlo pensado ni pagar los afilios programadores para hacerlo ni mantenerlo nada te doy todo 397 la verdad la verdad soy un poquito loco y voy a tomar la página seriamente porque después voy a ponerme a poner los afiliados a vender y voy a estar haciendo publicidad sin parar porque eso va a dar mucho dinero competimos si no porque cuántos millones y millones y millones de hispanos hay en el mundo si hablamos español yo hablo francés hablo inglés y tengo gente que me quieren traducirlo en otro idioma así que yo puedo hacer anuncios en todos los idiomas estoy acostumbrado en sueco en danés idiomas que en finlandia yo no hablo esos idiomas y hago anuncios CPA con eso yo tengo freelance que hablan los esos idiomas yo crezco yo puedo hacer GDPR en finlandia se dice así creo no sé y boom hago plata con ellos que necesitan estar con la ley es increíble hay un montón de dinero ahí y tú tienes el negocio montado por 397 aprovechalo si es 497 es barato también que sé que voy a subir a 497 mil disculpas si llegaste tarde 497 será solamente cinco licencias de 100 no es el final el fin del mundo ok pero va a valer más eso me ayuda para pagar más los programadores y todo eso así que te digo espero que aprovechaste la oferta la vas a aprovechar y del otro lado te recibo al instante en skype vas a recibir un email y a partir del 8 de junio van a tener acceso a la plataforma te estoy diciendo eso que se me olvidé se me olvidó estamos ahorita en lanzamiento durante la fabricación de este vídeo entonces durante el lanzamiento nadie puede competir conmigo durante mi lanzamiento la apertura que después yo voy a vender naturalmente normal en facebook con mi publicidad sencillo normal y tú también puedes vender con tu lista y lo que quieres entonces 8 de junio listo ya es tu negocio montado nos estamos preparando ahorita para dar acceso a todo el mundo estamos hoy el primero de junio así que tenemos siete días para prepararte eso los precios van a subir no sé cuándo así que aprovechalo si ya ha subido para mí lo voy a dejar a 497 después si lo dio abierto así que sabrás que eso será el precio pues perfecto muchas gracias toma tu decisión lo más rápido posible si quito la página no me vengas a llorar decir ya eric lo quiero bueno ya se fue quizás y así así hago siempre ok perfecto muchas gracias nos vemos pronto chao chao